El PRI construye sus propuestas desde el sentir social, pues se va a escuchar las voces de los distintos sectores de la población para después transformarlos en programas de gobierno, afirmó el presidente del PRI mexiquense Carlos Iriarte Mercado al encabezar el foro de consulta ciudadana para la elaboración de la Plataforma Político-Electoral 2015 en el municipio de Isidro Favela. Es cómo construir desde la óptica local, desde la participación ciudadana, desde la participación comunitaria, cómo aportar las ideas que dibujen cuál va a ser la oferta que van a tener nuestros candidatos el próximo año. Agregó que los ciudadanos hacen propuestas tomando en cuenta las particularidades de su colonia o municipio. Estamos fortaleciendo estructuras, pero también estamos construyendo las ideas y los conceptos y los compromisos que seguramente establecerán los candidatos. Durante este foro, organizado por la Fundación Colosio AC del Estado de México, los ciudadanos realizaron propuestas sobre educación de calidad, transparencia, atención a los sectores vulnerables, planeación de desarrollo municipal, democracia financiera, seguridad pública y deporte. Quienes van a ser nuestros representantes pues tienen que conocer en su totalidad, al 100 diría yo, pues los problemas que se están llevando a cabo para así poderle dar la solución a la ciudadanía. Y creo que nuestro partido nos ha inculcado el trabajar con la consulta ciudadana, porque refuerza, ¿no?, refuerza exactamente como decía nuestro presidente estatal, la confianza que la ciudadanía puede otorgarle a los nuevos candidatos que salgan emanados de nuestro partido. La ciudadanía también se siente motivada, que se le tome en cuenta. Mira, este foro me agrada, pero me gustaría que fueran más jóvenes, que asistieran más jóvenes a esta situación, para que se den cuenta de cómo está toda la cuestión política.